Bueno, pues vamos a hablar de alergias, sobre todo en esta temporada de primavera, ¿verdad señora? Como que se despiertan mucho. Buenos días, doctor Ramírez Herralde. Gracias, Rocío. Y pues sí, amigas, si de repente sienten que se les pone el ojo de sapo, que estornudan sin parar o que les da comezón por aquí, por allá, pues todo eso son las alergias. Pero ahora, ¿qué las provoca? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Fíjate que esto de las alergias es una reacción, vamos a llamarlo exagerada de nuestro cuerpo, del sistema inmunitario, hacia algunas sustancias o partículas que para la mayoría de la gente no son ofensivas. ¿Esto qué quiere decir? Si yo soy alérgico, por ejemplo, a los ácaros, y ahorita voy a hablar de los ácaros, obviamente mi organismo está respondiendo de una forma exagerada a esta sustancia, que es un alergeno, así se determina, es el alergeno, mi sistema inmunitario reacciona aceleradamente, se produce una inmunoglobulina, que es la inmunoglobulina E, que es la IgE, y esta a su vez produce la histamina, y la histamina es una sustancia, o es la sustancia, que nos da toda esta sintomatología que estabas comentando, de picor de nariz, escurrimiento nasal, ojos hinchados, o en casos más graves o severos, hasta se te puede inflamar, por ejemplo, los labios, la lengua, o se te puede cerrar la glótis y la tráquea, que son las diferentes manifestaciones de las alergias. Ahora, respondiendo a tu pregunta, ¿qué es lo que la provoca? Hay una infinidad de alergenos. Yo mencionaba los ácaros, que esto es muy frecuente, los ácaros son unos parásitos que viven y se nutren por la piel muerta de nosotros. Entonces, esto frecuentemente lo encontramos en las camas, en las sábanas, en los cobertores, en las almohadas, o inclusive, aunque cambias las sábanas frecuentemente, pero en los colchones, ahí se van alojando los ácaros. Pero hay gente que son alérgicos, por ejemplo, al polvo, hay gente que son alérgicas al pasto, hay diferentes tipos de pasto, hay diferentes tipos de árboles. A las mascotas, ¿no? Hablando de mascotas, por ejemplo, el pelo del gato es el más frecuente. Sin embargo, existen algunas otras alergias, por ejemplo, las alergias alimentarias, en donde hay mucha gente que es alérgica, por ejemplo, a la leche. No es que la leche per se, sino es la proteína de la leche, que es a lo que son alérgicos. Y obviamente, las manifestaciones clínicas las van a presentar como malestar estomacal, distensión abdominal, o inclusive episodios frecuentes de diarrea, ¿no? Cada vez que toman algo de lácteos. Tú, precisamente, que eres pediatra y atiendes a bebés recién nacidos, yo he visto, últimamente, en los hijos de mis amigas, que como que ahora se dan más las alergias en los chiquitos que antes. Antes, como que no nos pasaba tanto. ¿A qué se deben? Mira, a lo mejor los alergólogos ahorita me van a regañar, pero a veces en la medicina como que se van o se han ido agarrando ciertas modas, en donde de pronto, en alguna época, le echábamos la culpa, por ejemplo, a las bacterias. Después, ahorita estamos en la época en donde le estamos echando la culpa a los virus y a las alergias. Pero esto de las alergias, definitivamente, sí lo estamos viendo con mucho más frecuencia y esto, desgraciadamente, es por el ambiente y la contaminación y el aire no tan puro que estamos respirando, ¿no? Entonces, esta parte de los alergenos sí nos están... nos están ocasionando problemas, pues, en la población, no nada más infantil, sino en adultos, que a veces se están comportando como alérgicos sin haber tenido previamente episodios o manifestaciones de alergia, ¿no? Doctor, ¿qué tan grave puede ser? Bueno, por ejemplo, ¿podemos manifestar una alergia de pequeños? ¿Podemos mantenerla controlada durante toda nuestra vida? ¿O es necesario erradicarla de alguna manera? Y si se puede erradicar. Esto que estás mencionando, definitivamente, esto cae dentro del manejo del alergólogo. A veces, como profesionistas de la salud, mamás o papás, tú te das cuenta que, por ejemplo, cada vez que le das leche al niño, le da diarrea, entonces algo está sucediendo con la leche. Entonces, probablemente tienes que pasar con una... o darle una leche parcialmente, este... no es nada más deslactosada, sino la proteína parcialmente hidrolizada. A lo mejor le das un cacahuate, una nuez, que son altamente alergénicos y también, por ejemplo, le salen ronchas o pescados o mariscos. Y esto, tenemos que ser muy observadores qué es lo que nos está sucediendo en nuestro cuerpo o en el cuerpo de los hijos. Pero todo este terreno lo ve el alergólogo. ¿Qué es lo que hace el alergólogo? Entonces, les hace pruebas de alergia en donde determina a qué es alérgico y en base a eso ya se les va dando la inmunoterapia o las vacunas para irles disminuyendo la sensibilidad a esta sustancia y posteriormente que puedan recibir ese tipo de alimentos sin ningún problema. Hay gente que es muy alérgica, por ejemplo, a los piquetes de insectos, de mosco o de areña. Se me cierra el ojo, parezco un monstruo, te lo juro. Claro, en donde de pronto... ¡Ay, mi vida! ¡Sí, me hace una torta! ¡Qué horrible! En donde te pica un mosco o una abeja y la reacción que tienes es impresionante, ¿no? En esto de las reacciones sí hay que tener mucho cuidado porque a veces sí pueden acabar con un choque anafiláctico que se llama, que esto es lo que les comentaba, ¿no? Se te inflama o se te hincha la lengua de tal forma que te obstruye la vía respiratoria. O puedes tener espasmo de glotis o espasmo de vía respiratoria. ¡Qué miedo! Y evidentemente esto es de manejo hospitalario y se puede poner muy mal el paciente. No es lo frecuente. Esto definitivamente no es lo frecuente, pero siempre sí tenemos que estar muy alertas en esta cuestión de las alergias, ¿no? Y el uso de... digo, en términos generales, el uso de antihistamínicos es el manejo que se da para las alergias. Antihistamínicos hay muchísimos, este, loratadina, por ejemplo, o desloratadina, o... Ese es el ingrediente, lo que nos estás diciendo. O la clorfeniramina, que son las ales, no digo los nombres comerciales por si no me los cobran. Ya muchas mamás lo saben. Así es. Doctor, le agradecemos infinitamente que nos dé este tema. Y bueno, pues lo más importante es la prevención y bueno, que usted esté al pendiente de lo que ocurre con los síntomas de sus hijos. Muchas gracias, doctor, y nos vamos rapidísimo con Víctor Segarra. Vamos a ver qué nos tienen los otros.